Ahora concluyo, hombre, sojediundo, porque se me había perdido mi canequita de rechón. Claro, ve, yo he cometido poquitos errores en la vida, pero haberte recibido a vos aquí, en la Liga de Boxeo, ha sido el peor error de mi vida, hermano. Pero, tío, ¿qué es lo que está pasando, tío? Que por culpa tuya es que yo perdí el mejor prospecto de boxeadora que hay en este país, hermano. Pero cálmese, tío, ¿qué le está pasando que no es así, oye? Julio. Julio. Entonces, ¿de quién más te voy a hablar? Por eso, pero cálmese, tío, que lo veo que... Si te vuelvo a ver por aquí, Julio, se me olvida que sos mi sobrino y te pongo a comer puño picado, pues. Oye, sinceramente, pero yo vengo aquí calmo, y usted de una vez va reaccionando así, yo no sé, es que no sé ni de qué me está hablando. No, usted está hablando del embarazo de Ingrid. ¡Ay! Oye, Ingrid, que yo no puedo creer que me tuve que dar cuenta por boca de otro y no por voz. O sea, tuvo que llegar mi tío a decirme. Bueno, ¿y yo qué hacía, Julio? Yo pensé que usted estaba en Estados Unidos, ¿yo qué iba a saber? Oye, pues no viajé. Donde usted me diga que está embarazada, yo cancelo cualquier cosa. Pero yo ahí bajé la voz que no desperté a mi abuelita. Bueno, ¿y usted por qué no se fue a mí? Ay, Ingrid, es una historia larga, trágica, que después le cuento. Ahora lo que quiero es que hablemos de nosotros, pues. ¿De nosotros, Julio? Mire, yo la verdad es que no estaba contando como con usted, ¿sí? Oye, ¿cómo así, Ingrid, que no estabas contando conmigo? Oye, tenés un hijo mío y no contás conmigo. Es que a mí no me gusta depender de nadie, Julio. No, pero a mí no me diga eso, que yo soy un hombre responsable. Y más por mi hijo. Bueno, José, fue bonito. Gracias por decirme. No, y usted por no hablar, vea. Mi tío, mejor dicho, casi me mata. Él diría, no, Julio, es un irresponsable. Yo creo que llegó mi mamá. Ay, ahora sí, señora, me va a matar, oye. No, Julio, mire que mi mamá con todo el embarazo se ha comportado lo más de bien. Sí, está tomando las cosas de buena manera. Me ha apoyado y todo. Lo que pasa es que ahorita está toda enamorada. Tiene novio, pero... Oye, ¿tiene novio? ¿Cómo así? Sí, se levantó. Está el don Johnny. La tiene toda enamorada. ¿Cómo que llama? Don Johnny. ¿Qué pasó? Yo le invito a un restaurante. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a qué comida me va a invitar o qué? Ay, pues nos comemos, no sé, una cazuela de mariscos, así bien... Ay, sí, ya dijo. O bueno, vámonos para el cine. ¿A usted le gusta el cine? Ay, no, a mí no me gusta el cine. Ay, pero... Bueno, entonces vamos... No sé... Lo que te quiera. Ay, tan atrevido. ¿Sabes qué? Bien o no. ¡Puah! 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 Oye, pero es que a mí no es el único que te me han enredado, ¿viste? Que no, que lo iba a llevar en un barco que para Estados Unidos y no saliste con nada. ¡Dóbleme lo mío! Oye, a ver, que por favor que este tipo no se me acerque. Mire cómo me lo dejó, animal. Oye, se merece más este baboso. Si no me dé mi plata, lo está obreo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! Julio, usted me hace el favor y me respeta mi casa. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Y mi plata qué me responde? Porque me responde por lo mío. A ver, a ver, ¿cuál plata? Yo a usted no lo conozco, hombre. ¿Ah, no me conoce? Pero si no me da mi plata, sí me va a conocer, ¿oíste? Julio, me hace el favor y deja la patanería, ya. Y yo no le permito que amenace a Johnny aquí en mi casa. Oye, ¿y mi plata entonces qué? Que ya. ¿Será que pueden bajar la voz? Mire, cuando hablamos nos entendemos mejor ya, Julio. ¿Y usted cómo cuenta de qué? ¿De dónde iba a sacar un millón de pesos? Vamos a ver. Oye, pues me tocó préstalo, pues. Y todavía tengo la deuda viva, hombre. Que me hagas como... A usted yo no le creo. Oye, pues yo tampoco le creo a usted. Y me tiene desilusionada con el novio que tiene, ¿oyó? Ay, bueno, ya. ¿Será que yo puedo decir una cosita? Siempre y cuando no sea para defender al mentiroso este. Mire, mamá, yo no voy a defender ni acusar a nadie. Julio, ¿usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Sí. A ver, ¿tiene algún papel firmado o algo? Oye, no tengo prueba, oíste, pero la única prueba que tengo... ¿Por qué no vamos allá donde te dais la plata? ¡Camina, pues! Solamente me lo me enredaste, te enredaste a varios. Camina, vamos, pues. No, no, no. Yo de aquí salgo a un hospital a que me revisen porque yo creo que este tipo me reventó por dentro. Julio, usted me hace el favor y se me larga de mi casa. Mamá, por favor, hagamos una cosa, ¿sí? Salgamos de dudas, hagamos como Julio dice y salimos de dudas, ¿está? Ay, ahí está pintada. Otra vez unidose en contra de su mamá, ya había tardado, ¿no? Bueno, ¿y cómo hace? ¿Dónde que Julio se tiene que inventar eso, ah? Pues porque me quiere llevar donde los cómplices a que me roben un millón de pesos. Oye, ¿cuál cómplice que te roben un millón de pesos? Hombre, si sos tan hombrecito, ¿por qué no vamos, pues? ¡Camina! Julio, ya. Se me va de la casa, pues llamo a la policía. Mi mamá se está dejando llevar por el enamoramiento. Oye, ya, ya, calmá, te vas a la sana, a lo sano. Oye, ya porque mi mujer está embarazada, oye, porque yo no te estaba friado por dentro, pues. Ya, ya, ya. Lárguese, me hace favor. Debe responder lo mío, ¿oíste? Lárguese. Esto no es que así, pues. ¿Y usted no sabe con él? Entonces tú te vienes en bicicleta de tu casa a Calacademia. Y me devuelvo también. Es el mejor ejercicio para las piernas. No, es que yo no estoy dudando de eso. Pero ¿qué es lo que tú comes, mi niño? Porque tanta resistencia, eso no es normal. Bueno, me la mola al deporte. Usted llega a aficionarse al tecondo así como yo. Yo le aseguro que me entendería. Bueno, yo por ahora estoy decidida a matricularme. Y, Oscar, de verdad, gracias por acompañarme hasta acá. No, tranquila. Pero ¿qué es lo que hace tu tía acá en esta clínica? Ella es enfermera. Ella me va a ayudar con los exámenes médicos que me piden en la academia. Yo estoy loca por empezar. Oscar, ya yo vengo. Yo no me demoro nada. Mi tía ya está en la cama. Yo la espero. Señorita Gutiérrez, ¿estás segura? Completamente segura, doctor. Ya yo lo pensé muy bien y quiero que progrememos esa cirugía. Cuénteme. ¿Sus papás qué dicen de esto? No, ellos me apoyan, por supuesto. De hecho, mi mamá iba a venir, pero llegó una visita a la casa. De todas formas, doctor, ya yo soy mayor de edad y puedo decir. Ay, muy buena invitación. Ustedes son muy amables. Una comida ni se diga. No, con muchísimo gusto, don Ramón. Y es con todo el cariño. La preparamos para darles a usted la bienvenida al barrio. La preparamos, o sea, ¿tú también cocinas? No, donita, ¿cómo se le ocurre? Yo tuve la idea de la invitación y podría decirse que yo soy el actor intelectual de la comida, pero mi lucecita, si tú quieres repetir, todo esto es para ti. No, no, yo estoy bien. ¿Y Oscar? No está, mija, está en un entrenamiento, es que está entrenando para un campeonato allá en Santa Marta. Le voy a contar una cosa, lucecita. El hijo mío, Oscar, le ha dado la vida al deporte, nada, impresionante, se hagan un poco de torneo, señora Oneida, ya en el cuarto, el cuarto, 30 kilos medallas. Ahorita podemos ir a pa' qué, pa' qué. Vamos a dejar que se pongan las medallas, eso sí, no se puede perder ninguna medalla. La familia es divina, qué gente tan amable, tan atenta, no, un amor completo. Bueno, así somos los muñones, nos gusta que la gente venga, nos visiten y pues que pase un rato chévere y agradable con nosotros. Y ajá, y tu familia siempre es así, siempre invitan a los vecinos a comer. No, hombre, no, no siempre, las invitaciones son exclusivas y reservadas para personas especiales, así como tú, que tú eres exclusiva y muy especial. Tú también eres especial. Oye, qué bueno escuchar eso. De hecho, tanto, que yo me voy a atrever a confesarte algo que estoy sintiendo en este momento. Bueno, de eso se trata, mi lucecita, yo a ti te recibo todo lo que me quieras compartir. Wilson, es que tu hermano Oscar me gusta muchísimo, pero no sé, ese pelá es como todo serio. ¿Tú qué lo conoces? ¿Qué puedo hacer como para acercarme más a él? Tú sabías que a mí lucecita me gustaba, yo la traje a esta casa, te la presenté y tú me sales a mí con esa vaina. Pues yo no sé de qué vaina me estás hablando, Wilson. Aclara las cosas, papi, porque tú estás, o sea, aclara esto. Pues ya todo está claro, papá, y tú dejas hacerte el caregallina. Pues familia, sucede que de la noche a la mañana mi hermano menor me acaba de clavar el puñal de la traición por la espalda con lucecita. Tacho, eso qué es, Wilson, te estás escuchando. ¡Gracias! ¡Gracias!